La Fantasía Viva, bravo Si es la estofa de un vero amigo Va a girar el mundo sopra un dito Acende el cuore cuando te lo digo Cuanti amici al mundo, vénanos Viva, bravo Yo digo viva Yo digo bravo Viva Que rico viva Que rico bravo Viva la gente que regala un sorriso Tramando sin promenos que maya rezo Viva la gente que canta una canzone Anche se ogni giorno le crolla un'illusione Quando parte la batteria mette al muro la filosofia Viva, bravo Si es la estofa de un vero amigo Non importa como se es vestido Acende el cuore cuando te lo digo Tanti amici al mundo, gridano Viva, bravo Y yo digo viva Y yo digo bravo Viva, bravo Y yo digo viva Y yo digo bravo Pido a la gente que regala un sorriso Bravo a que se flota y no se vaya a rezar Viva la gente que canta una canción Aunque solo un giorno ni trozo ni ilusiones Viva la gente que regala un sonriso Bravo a que se flota y no se vaya a rezar Viva la gente que regala un sonriso Bravo a que se flota y no se vaya a rezar Viva la gente que canta una canción Aunque solo un giorno ni trozo ni ilusiones Viva! Viva! Bravo!